La anterior, mucho más anterior ¿Por qué estás cambiando tanto? Son fritas y los pocos Oye, el 10 y 3 ¿Qué haces esa? 10 y 3 Aquí está Joel, es el chofer asignado el día de hoy Es que ya está riendo aquí, los dientes pelados Aquí está Josué, la reina de la noche Aquí está Mari Y aquí está el dueño de la casa No tengo maquillaje Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Adiós, sube! La cámara es grande Oye, tú misma ¿Tú misma? ¿Tú misma? Volteate Volteate, que está en una muy zoom Se van a ver los mocos, se van a ver los machos Oye, eso soy yo ¡Ahhh! ¡Voy! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo un poquito de la foto, ya no estamos manzando. Yo me bañé. ¿Ella parmo en la casa de su está conmigo? ¿La tacita? La tacita de campana. Si yo me voy a la casa, está como por peán. No sé qué es todo lo que pasa. Oye, mira. El pan. Toca el pan. Toca el pan. ¿Qué pasa? Toca el pan. ¿Se lleva la panita más? 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 ¿Verdad? ל trick No, pillé situación para nosotros. ¿Qué pasa? El barño. Froco de joresta. Los baratos los martes. Los baratos los que. Los baratos souls. Jorama portadas de bonito baratos y eléctores.